Creo que va más sobre temas, sobre más que X cosa que no haría sería temáticas que no cogería, ¿sabes? Realmente. Y esto siempre lo digo desde la situación en la cual yo hoy, gracias al cielo, me puedo permitir decirle que no a un cliente de alguna manera. Porque si dependiera, siempre cuento lo mismo, ¿no? Si para mí esto dependiera de pagar el alquiler, pues lo cogería exactamente igual. Pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo por un lado dije que no a una casa de apuestas para hacerle el copy porque no me siento muy a gusto con el tema. Y luego en otra ocasión, yo soy vegano y le dije que no a una, en Asturias o en Cantabria, una esta de marisco o tal y no sé qué. Pero no porque me parezca bien o mal, sino porque dije que yo no voy a entender a tu cliente realmente por esto. Entonces es por eso. Pero también te digo que si dependiera de pagar el próximo alquiler, los cogería sin problema. Pero por suerte ahora mismo puedo elegir. Vale, vamos primero a una porque la del chat GPT tenemos para rato, si quieres. Y yo adelanto que soy fanático, lo utilizo todo el día y creo que bien usada para un copy es una herramienta muy potente. La parte de cómo hacer el proceso creativo yo creo que depende mucho de hacer una buena investigación. Y a lo que voy con todo esto es que al final una buena investigación es, tú no sabes de la mayor parte de los temas que te tocan realmente. Es decir, a mí me toca escribir de cosas muy cercanas. Puede ser alguien que vende una formación de marketing, que mal, que mal, ya más o menos pilotas. Pero yo he escrito para plantas potabilizadoras de agua en el País Vasco, ¿sabes? De alguna manera. Para vender de pronto una cuchara vivalva hidroeléctrica de no sé qué, que ahora ya me echaría las manos a la cabeza si me volviera a tocar hacer esto. Pues lo que digo es que al final tú escribes de muchos temas y normalmente de la mayoría no tienes ni puñetera idea. Entonces lo que hago yo es divido en un proceso que llamo de investigación interna y de investigación externa. Investigación interna al final es sacudir todo lo posible al cliente porque él es un experto en su tema. Por lo tanto voy a intentar que me cuente, que me hable y que me explique todo lo demás. Si tengo charlas, tengo un cuestionario, charlas con ellos para poder hacerlo, con algunos de sus clientes si me puedo juntar, me junto también para que me cuenten ciertas cosillas. Miro cómo han comunicado ellos, si tienen algún libro escrito pues también me lo compro o se lo pido para poder hacerlo. Si es una formación pues meterme dentro de la formación para ver un poco de qué onda va todo y un poquito así. Y luego hago mucha investigación externa que es ver qué está haciendo la competencia, leer sobre clientes, pues yo qué sé. Alguna vez que hice copy para una empresa que era de formación de oposiciones pues me meto en foros de opositores para ver cómo comunican, qué cuentan, qué problemas tienen, un poco para entenderlo todo. Y al final voy tomando, tomando info y voy intentando hacer un poco mi mejunje para poder entenderlo. No son matemáticas, entonces tú nunca sabes realmente si lo que estás haciendo va a funcionar o no va a funcionar. Por lo tanto, siempre es, vale, vamos a salir y a partir de que salgamos vamos a ver datos. Oye, pues si fueran emails, apertura, si es una landing, cuánto tiempo está en la página, si convierte o no convierte. Y con esa información analizar los resultados e ir optimizando lo que estemos haciendo. Que creo que para un copy entender de analíticas es súper importante. Y respecto a la IA, a la inteligencia artificial, a la GPT y todas las que hay, a mí me parece una revolución tremenda. Y creo que para un copywriter realmente, o sea, yo pienso que un copywriter debería de formarse mucho, mucho, mucho en esto. La IA nace, o sea, empieza a llegar a nosotros más o menos 2022, más o menos como con mucha fuerza. Y en ese momento todo el mundo habla de ella, parece que va a revolucionar todo, que va a quitar un montón de trabajo. Y es cierto, pero a nivel copy, yo siempre le digo a la gente a la que formo, que un copy no vale dinero por saber escribir, sino por saber qué tiene que escribir en cada momento. Entonces, una persona que no sepa de persuasión, de venta, etcétera, no le va a poder sacar partido a un chat GPT. Porque el chat GPT depende de la información que le das, de cómo se lo pides, el resultado que te dé. Y luego también el hecho de saber valorar lo que te está dando. Entonces, yo no sé si el chat GPT de aquí a cinco años escribirá como Los Ángeles y será perfecto. Y a mí me encantaría que lo fuera. Porque entonces mi trabajo consistirá en saber qué le tengo que pedir en cada momento para poder romper objeciones, para poder generar ventas, para poder tener más resultados y tener la capacidad de analizar lo que me está entregando para ver si es bueno o si es malo y poder potenciarlo a partir de ahí. Yo trabajo todos los días con el chat GPT abierto desde hace ya mucho tiempo y soy un apasionado de todas las inteligencias artificiales. Y para mí se ha convertido en un asistente que me ahorra mucho tiempo de trabajo. Evidentemente, no me da un texto definitivo para poder entregarlo, pero sí me permite ir sacando borradores mientras estoy trabajando en otras cosas. De tal manera que ya no tengo papel en blanco, sino que tengo una base sobre la que empezar a construir a partir de ahí, en ese momento. Entonces, yo creo que un copywriter debería de formarse. Y respecto a si va a quitar o no trabajo, yo pienso que no. Porque al final, si fuera tan fácil como darle un botón, o sea, va a quitar el trabajo quien simplemente haga un texto mediocre y ya está, ¿no? Para poder hacerlo. Pero si el chat GPT fuera tan bueno como quiero vender patatas fritas, le doy un botón y automáticamente se saliera un email y páginas perfectos, creo que en ese momento sí que lo quitaría. Pero a día de hoy, uno de los motivos por lo que la gente te delega trabajo no es solo porque sepas vender mejor que ellos normalmente, sino también porque no les da la vida para hacer todo lo que quieren hacer. Por lo tanto, mientras el chat GPT también conlleve una serie de horas para dominarlo, una serie de horas para sacar el máximo partido, una persona que esté hasta aquí de trabajo va a seguir necesitando a alguien que lo utilice. No sé si en 10 años se llamará copywriter o especialista en IA de ventas, pero creo que hay que estar ahí para exprimirlo y yo lo exprimo todos los días. Al final, el número principal es si se vende o no se vende. O sea, si se vende todos somos felices y si no se vende todos estamos tristes, ¿no? Pero más allá de ello, os pongo un ejemplo. Hicimos un... y de hecho seguimos ahí, lo seguimos teniendo, ¿no? Hicimos un lanzamiento a un... a Víctor Cúper, no sé si os sonará alguno de por ahí, de desarrollo personal y tal, y desde 2021 le llevamos una cosilla por ahí.